Mi cabo... Este acto de heroísmo, queremos comentar que ha sido comentado por todas las redes sociales y de la misma manera en todas las redes sociales. Por esa vocación de policía que usted ha demostrado frente a nuestra sociedad. Estos actos hacen que nuestra institución policial se vea reflejada en ese cariño, en ese sentido de pertenencia, en ese sentido de estar al lado de nuestro pueblo. En esos momentos donde hemos visto que esa madre desesperada buscaba ayuda y usted estuvo en ese momento. Y ese acto de heroísmo hoy lo reconocemos como comando departamental de Santa Cruz porque usted realmente ha demostrado esa vocación de policía y esa vocación de servicio a nuestro pueblo. Muchas felicidades, mi cabo... Y debe siempre esto con mucho orgullo porque esto es su corazón, esto es su fuerza que usted puso ese día y toda esa iniciativa para poder salvar la vida de ese niño. Mucha felicidad, me siento orgulloso de ser policía, de ser comandante y ser comandante de tránsito porque hoy usted ha demostrado realmente que es un policía que nos ha hecho sentir muy orgullosos a los más de 5.000 y a los más de 40.000 policías a nivel nacional. Felicidades. Gracias, coronel. Gracias, coronel. Un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte. Mucho camarada. Nuestro asistido, ¿cuál es una palabra? ¿Cómo decir esta palabra? La vocación de nuestros policías y decir a nuestra población, así es el policía. El policía siempre va a estar ahí para ayudar, no solamente en el tema de incendios, sino en el tema de investigaciones y el tema de ayudar en todo sentido. Coronel, ¿cuál es el mensaje para todos los uniformados, por favor, que están realizando diferentes trabajos? Bueno, decirles que tomen este ejemplo. Él es un policía de honor, es un policía que realmente ha sacado cara por nuestra institución policial y cómo nos sentimos orgullosos de hoy darles esta medalla, este emblema de oro a una persona que ha arriesgado su vida y hemos visto así en imágenes realmente un hecho heroico. Muy amable comandante con este informe de este acto de reconocimiento.